Cordial saludo para todos. ¿Quién de ustedes sabe interpretar un instrumento musical o le gustaría aprender a tocar un instrumento musical? Cuéntenme, cuéntenme. Resulta que hoy veremos los beneficios de interpretar el diablo, la guitarra, el violín, entre otros. Hoy hablaremos de cada uno de los beneficios. Resulta que quienes les gusta son personas que cumplen objetivos, les ayuda a ser constantes y ordenados. Nos ayuda también a prevenir los niveles de tensión, aumenta la disciplina, la paciencia y el esfuerzo. La música es el sonido de nuestras vidas.